Fagapuñera Fagapuñera Yal niggas e nebiga klias atwad O karay was gyal a piro t di klas Shena le khan manerae ova di tab R.S.A.W.A.R.A.R.A.N.E.X.E.O.S.T.A.R. Karayagabu kathigwe vathagha blad Ayy! Sosplad a chan! Karayagabu kathigwe vathagha blad Aamfana Victoria jana di draad Kemeche lo jaga di ve thay dweel Kattrepa ke Macyge aya athare Yal niggas e nebiga klias atwad O karayagagos gyal a piro t di klas Kena le khan manerae ova di tab R.S.A.W.A.R.A.R.A.N.E.X.E.O.S.T.A.R. Karayagabu kathigwe vathagha blad Ayy! Sosplad a chan! Karayagabu kathigwe vathagha blad Aamfana Victoria jana di draad Yal niggas e nebiga klias atwad O karayagos gyal a piro t di klas Kena le khan manerae ova di tab R.S.A.W.A.R.A.R.A.R.A.N.E.X.E.O.S.T.A.R. Karayagabu kathigwe vathagha blad Hesh! Sosplad a chan! Karayagabu kathigwe vathagha blad Aamfana Victoria jana di draad Karayagabu kathigwe vathagha blad Karayagabu kathigwe vathagha blad Yal niggas e nebiga kathigwe vathagha blad Karayagabu kathigwe vathagha blad Karayagabu kathigwe vathagha blad Aamfana Victoria jana di draad Karayagabu kathigwe vathagha blad Ar turagha blad Karayagabu kathigwe vathagha blad Ial niggas e nebiga kathigwe vathagha blad Make a path to her vathgha25 Karayagabu kathige vathagha blad Ech, change plate, ajnón Carrega Bugatti, guevete en la plata En fan de Pitoria, te ha en la dita Young niggas en niviga, clash at one Boca regos, gala, piro de declash Y en a de khameneré, over de tab Arrasan, war a la nexio star Carrega Bugatti, guevete en la plata Ech, change plate, ajnón Carrega Bugatti, guevete en la plata En fan de Pitoria, te ha en la dita Atene mes y marxan, pané, pisa, mudo A mi dólaro, reclose en la plata Atene mes y marxan, pané, pisa, mudo